2018 se escribe con nombre de mujer, con nombre de dos mujeres aquí en Castilla y León, dos mujeres jóvenes, valientes, independientes, trabajadoras, Leticia y Laura. Las dos fueron asesinadas y las dos sembraron de dolor y de rabia a una sociedad a la que ya le había costado digerir una polémica sentencia, la da la manada. Y en cuanto a la política, llena de nubarrones, nubarrones sobre Cataluña y vientos fuertes que se llevaron por delante un gobierno, el de Mariano Rajoy, instalaron en la Moncloa a un dirigente, un presidente socialista y pusieron al frente del Partido Popular a un hombre nuevo, a Pablo Casado de Palencia. 2018 es su año, el año de las mujeres y del resurgir del feminismo y el 8 de marzo fue el punto de inflexión. Por mis nietas, por mi hija, por mis nueras y por todas las mujeres. Yo quiero ir por la calle y, por ejemplo, no tener miedo a la hora de volver a casa. El día que estamos todos aquí y que todo el mundo está hablando de esto, para mí yo creo que va a ser el principio de algo. Y así fue. En junio las mujeres se echaron a la calle contra la puesta en libertad provisional de la manada. Hasta que en diciembre el Tribunal Superior de Justicia Navarro dictó sentencia firme. Un delito continuado de abuso sexual. Los condena a nueve años de prisión a cada uno. Los tres exjugadores de la arandina salieron de prisión a la espera de que se celebre el juicio en primavera. Están acusados de agredir sexualmente a una menor de 15 años en Aranda de Duero. En 2018, medio centenar de hombres asesinaron a sus parejas o exparejas. En Castilla y León, dos. Primero en abril, un hombre asesinó a Silvia, de 34 años, en plena calle en el barrio Burgalés de Gamonal. Después, en agosto, un policía nacional jubilado asesinó a su mujer María Isabel, de 63 años, en Astorga. Un crimen sacudió el pequeño pueblo de Castro Gonzalo, en Zamora. Fue el asesinato de Leticia Rosino. Un menor de 16 años la violó y posteriormente la asesinó. El juzgado le condenó con ocho años de internamiento, la pena máxima que permite la ley del menor. En diciembre, España enmudeció por el crimen de Laura Luelmo, la profesora zamorana asesinada por su vecino Bernardo Montoya en El Campillo, en Huelva. Laura llevaba menos de una semana en esta casa cuando desapareció. Hallaron su cuerpo cuatro días después. Montoya permanece en prisión. El último día de 2017, la Guardia Civil encontró el cuerpo de Diana Kerr. Llevaba desaparecida 16 meses. Su asesino, José Enrique Abuin, alias El Chicle, había escondido el cuerpo en esta nave abandonada. El pequeño Gabriel acaparó toda la atención informativa a finales de febrero. Su desaparición se prolongó durante 12 angustiosos días en los que miles de voluntarios trabajaron en su búsqueda, hasta que se produjo esta detención. Ana Julia Quezada confesó ser autora de su muerte dos días más tarde. En marzo, la Policía Nacional liberó a dos menores de 16 y de 17 años en Zamora. Habían sido vendidas por su hermana por 20.000 euros. En la operación fueron detenidas siete personas. Durante todo el año, el goteo de operaciones contra la pornografía infantil ha sido constante. Una de las más importantes de los últimos años se produjo en noviembre. 79 personas fueron detenidas. El sobresalto del verano sucedía en la provincia de Valladolid. Un monitor era acusado de abusar de 10 niños en este campamento. La Iglesia pidió perdón por primera vez por los casos de pederastia en su seno. O sea que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. Al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Y en España reconoció que se guardó silencio. La inacción está en el conocimiento y ha habido inacción de toda la sociedad española, como la hemos tenido en otras cuestiones. Y compartimos esa cultura, pues que ahora nos percatamos que ha sido de silencio cómplice. La línea de la Concepción y el campo de Gibraltar volvieron al punto de mira. Solo en los primeros cuatro meses de 2018 las autoridades se incautaron del equivalente a toda la cocaína interceptada el año anterior. La lucha contra el narcotráfico ha dejado imágenes tan sorprendentes como estas. Descargan alijos con heroína en la playa ante la mirada de vecinos y turistas. Desde Salamanca se coordinó esta operación que desarticuló una organización criminal dedicada al narcotráfico en toda España, Los Manueles. La pista fue un intento de homicidio en Villares de la Reina, en Salamanca, el año pasado. 60.000 personas llegaron a España de manera irregular. En diciembre una patera atracaba en la capital gaditana a plena luz del día con una treintena de migrantes. La llegada del Aquarius abrió el debate de qué hacer con los menores que llegan solos. En el buque de Open Arms viajaban 71 no acompañados. En julio se produjo el salto más agresivo y masivo de los últimos tiempos. Un grupo de 800 migrantes trató de saltar la valla de Melilla. 600 lo lograron. 13 guardias civiles resultaron heridos. En junio, Medio Mundo siguió minuto a minuto el rescate de estos 12 niños tailandeses. Durante diez días estuvieron atrapados en esta cueva. Expertos de una decena de países trabajaron de manera conjunta para conseguir sacarlos. El Día de Reyes se complicó en la carretera. Una gran nevada sorprendió en esta autopista AP6 en Segovia. 3.000 vehículos quedaban atrapados, algunos hasta 18 horas. Había niños y mayores. Se habilitaron polideportivos para que pudieran pasar la noche. 250 efectivos de la UME tuvieron que liberar la carretera. Esta crisis gubernamental e institucional se saldó con una multa insignificante para la opinión pública. La gota fría azotó con fuerza la costa mediterránea, pero la naturaleza nos dejó su imagen más voraz en Mallorca. En poco tiempo el cielo descargó 233 litros por metro cuadrado. La tragedia se desbordó en forma de torrente. 13 personas perdieron la vida. En nuestra comunidad muchos campos se anegaron en primavera. Aún así ha sido un buen año para el campo. Segunda mejor cosecha de cereal de los últimos cinco años y recogida histórica de uva con 306 millones de kilos. Pendientes de estos datos la Junta, Cooperativas y OPAS que firmaron una postura de unidad ante la nueva PAC. Este año se registró el menor número de incendios forestales de los últimos 35. En 2018 han ardido casi 3.000 hectáreas en nuestra comunidad. En 2017 fueron más de 40.000. En Estados Unidos, en California, tres incendios simultáneos y descontrolados acabaron con la vida de 85 personas. El fuego también azotó a Grecia. Un feroz incendio dejó 91 víctimas mortales en agosto. El año comenzó con esta gran protesta. 50.000 personas, según las plataformas, salieron a la calle en defensa de la sanidad pública. Exigían una sin recortes y con menos listas de espera. El mundo rural se puso en pie de guerra por una sanidad digna en sus pueblos. En la montaña palentina los vecinos de Barruelo de Santullán se encerraron para pedir que volvieran las guardias médicas. 2018 ha sido un año en el que se ha cuestionado la eficacia de la homeopatía y hemos mirado más las etiquetas evitando el aceite de palma. Una médica de Castilla y León es la mejor médica de familia del mundo. Es Verónica Casado y tiene su consulta en Valladolid. Como cada octubre la solidaridad inundó las calles de Castilla y León. Este año nuevo récord en Valladolid. Más de 53.000 personas salieron a la calle para apoyar la investigación oncológica. El boom de las casas de apuestas en nuestra comunidad alertó a las asociaciones. Es un fenómeno emergente pero sobre todo preocupante. La Junta prohibió abrir locales a menos de 100 metros de un centro educativo. El problema reside en el juego online. La facilidad con la que se puede apostar desde el móvil ha hecho que la edad media de los jugadores haya bajado hasta los 25 años. La Universidad de Salamanca ha celebrado su octavo centenario. 75 rectores de todo el mundo firmaron la Magna Sharta, el documento que sienta las bases de lo que debería ser la universidad. También contó con la presencia de los reyes. Y precisamente la USAL fue la sede del cuarto encuentro Universia, una cita que contó con la presencia de 600 rectores de 26 países. 2018 es sin duda el año de ver este nuevo vehículo por nuestras calles. La última semana de mayo nuestros correos electrónicos lucían así. La bandeja de entrada hasta arriba de mails. Como una docena pero lo he cerrado. Nos bombardearon con mensajes para actualizar la política de datos. La Unión Europea puso en marcha la nueva ley para protegernos un poco más en Internet. La tecnología permitió que unos drones descubrieran estas minas. Están en León, en la Sierra del Teleno y son el mayor complejo de minas de oro de época romana de toda Europa. Y hemos vuelto a sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio natural. Picos de Europa ha cumplido 100 años como parque nacional. Aguilar de Campó fue sede de las Edades del Hombre. Su apuesta por la montaña palentina fue visitada por 186.000 personas. 2018 fue el Año Europeo del Patrimonio. Justo un año en el que la provincia de Soria fue víctima de cuatro expolios en menos de dos meses. En Valladolid se celebró la Bienal de Arpa. En esta feria se firmaron dos acuerdos europeos y por primera vez una película o un documental de 1931 se declara Bien de Interés Cultural. La reina Leticia nos mostró su lado más cinéfilo en la Seminci. En esta edición vimos también a José Coronado y al actor internacional Matt Dillon. El Teatro Infantil estuvo de aniversario y lo ha hecho de la mano de la compañía Teloncillo Teatro, que ha cumplido 50 años. Este año se han celebrado más de 2.000 festejos taurinos en Castilla y León. Nuestras fiestas, nuestro patrimonio cultural y natural o nuestra gastronomía son algunos de los ingredientes que hacen que Castilla y León siga siendo líder de turismo de interior. Este año nos dejaron las esculturas de Venancio Blanco, las entrañables viñetas de Forges, la prodigiosa voz de Montserrat Caballé, la dama de la canción María Dolores Pradera y la batuta de Jesús López Cobos. La política ha vivido toda una revolución este 2018, un año que hay que dividir antes y después del 1 de junio. Nadie previno ni anticipó una moción de censura, tampoco su éxito y con ella un cambio de gobierno, un presidente que lo era por primera vez sin elecciones de por medio y una obligada e inesperada renovación en el Partido Popular. 2018 es el año de la irrupción de la extrema derecha en un parlamento, aunque ya gobernaba en cuatro ayuntamientos, tres de ellos en Castilla y León. Pero empezando por casa, el gobierno regional arrancaba el año presumiendo en Madrid de diálogo social y suscribiendo 15 días después un ambicioso programa de acuerdos. Y lo acaba sin presupuestos. No es novedad, sí que lo es que por primera vez puede ser que tampoco los presente iniciado 2019, lo que conllevaría una prórroga de 12 meses inédita hasta ahora. La sanidad ha sido el principal campo de batalla en el que ha tenido que lidiar la Junta, respondiendo a sucesivas movilizaciones e interpelaciones de la oposición. No han faltado tampoco varias deslocalizaciones que han obligado a buscar soluciones no siempre satisfactorias. Saltó además la operación enredadera, que llevó a un consejero a dar explicaciones, a una moción de censura en Villaquilambre y dimisiones varias de concejales, TPP, PSOE y Ciudadanos. En este 2018, Portada ha seguido ocupando la despoblación. La Junta insiste en la necesidad de una estrategia para los retos demográficos. Lo hacía a principios de año en este acto en Soria, al que asistió la entonces vicepresidenta. Luego se lo trasladó a Rajoy en este acto de partido en Zamora. Y antes de acabar el año, a la ministra Batet y al presidente Pedro Sánchez. El reto demográfico unió este 2018 en León a los presidentes de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León. Herrera ha propuesto además que el Ejecutivo estudie la puesta en marcha de un sistema nacional de conciliación, como el de la dependencia. Los datos de línea de finales de año dejan un panorama desolador en cuanto a nacimientos y saldo vegetativo. En marcha está ya el Consejo Asesor de la Memoria Histórica, que preside Ángel Hernández y que tiene como prioridad las exhumaciones de las cientos de víctimas de la guerra civil y el franquismo, que aún siguen en las cunetas. Todos los grupos respaldaron este acto de entrega de las medallas a las víctimas del terrorismo, para las que el presidente pidió un reconocimiento en la Constitución. Si somos capaces de devolver un ápice de humanidad, de la deshumanización que se ejecutó antes del asesinato o antes del atentado, estaremos preparando a los chavales, a las chavalas en los colegios, para que ellos no caigan en esa trampa. Porque puede ocurrir. Estas insignias que nos habéis entregado y que de nuevo agradecemos de corazón, queremos que un día estén acompañadas de una sentencia condenatoria para los terroristas que todavía hoy están en la calle. En Bélgica, la Junta ha secundado apuestas empresariales en casa. Y ya no hace falta un convenio que nunca llegó para sacar a los camiones de la Nacional 1, porque la AP1 ya está libre de peaje. En las Cortes se han aprobado nueve leyes, entre ellas la Ley de Cámaras o la del Transporte, y han concluido las comisiones de investigación de las cajas y la del Hospital de Burgos. Por la primera pasaron el presidente de la Junta y el que fuera secretario del PSOE en la comunidad, Óscar López. Hubo personas que no estuvieron a la altura de las circunstancias en Castilla y León. ¿Que eso lo hubiera salvado? Bueno, es un futurible, no lo podemos decir, pero que se equivocaron. Yo lo he calificado en mi intervención como un error histórico. PP, PSOE, CECALE, Comisiones, UGT, Izquierda Unida, la prensa regional, todas ellas chocaron con sus estructuras provinciales. Esta es la realidad. La Comisión de Violencia de Género sigue esperando unas conclusiones conjuntas. Algunos grupos sí las han presentado por separado. Ha sido este 2018 un año especialmente intenso en iniciativas y también en actos para conmemorar el 35 aniversario del nacimiento de la comunidad. Un acto conjunto por primera vez en el hemiciclo de las mesas del Congreso, el Senado y las Cortes. Un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. O este acto que reunió a los procuradores de las nueve legislaturas en el Monasterio de las Claras, sede del Pleno de Constitución de las Primeras Cortes en 1983. En este 2018 se han renovado las instituciones propias. Ha habido relevo en el Procurador del Común, en el Consejo de Cuentas y en el Consejo Consultivo. A finales de año, el presidente del PP en la comunidad dejaba la Alcaldía de Salamanca para centrarse en su candidatura a la presidencia de la Junta. Mañueco ha pedido a los suyos renovación en las listas. Equipos, ideas y actitudes renovadas y adaptadas a los tiempos en los que nos encontramos. En Salamanca, los socialistas ponían a punto las propuestas para su programa electoral. Esta es la mejor oportunidad que hemos tenido en 30 años y vamos a dejarnos la piel para gobernar Castilla y León. En Podemos, la renovación ha sido obligada, después de que seis de los diez procuradores en Cortes anunciaran que no se presentarían a las primarias. Vamos a lograr propiciar el cambio político que tanto merece esta tierra. Todos los partidos de izquierdas se unieron en este pacto fiscal, que solo para Podemos podría ser el germen de un futuro tripartito. Creo que es muy pronto para hablar de este tipo de cosas. Yo pediría distinguir. Ciudadanos no consiguió que su acuerdo con el PP para poner fin a los aforamientos contase con el respaldo de PSOE y Podemos, y tampoco sumar un nuevo acuerdo presupuestario. La formación naranja celebró en Salamanca su campus joven, con la presencia de Albert Rivera. Un nuevo marco laboral en el cual vosotros, sobre todos vosotros, que es la generación mejor preparada que hemos tenido en España, durante toda su historia, tengáis ese espacio. UPL ha encontrado el apoyo del Partido Popular para pedir que en una próxima reforma de la ley electoral se contemple la elección directa en las diputaciones. Que quien elija a los diputados provinciales sean los propios ciudadanos, que no sean los partidos quienes los desinden. El 21 de junio se producía el relevo en la delegación del Gobierno. Virginia Barcones dejaba su escaño en las Cortes para afrontar una nueva tarea que está llevando a cabo con una agenda repleta en la comunidad y con los distintos ministros del Gobierno. Muchas gracias señorías, muchas gracias señor presidente, muchas gracias señor presidente. En la Crónica Nacional acaban de cumplirse seis meses de este momento. Pedro Sánchez se convertía en presidente del Gobierno, tras una moción de censura que por primera vez en democracia sí contaba con los apoyos suficientes. Su primer gabinete con más mujeres que hombres fue breve, apenas duró una semana por la dimisión del titular de Cultura. Tres meses después dimitía la ministra de Sanidad. Después el Ejecutivo se ha visto salpicado por otras polémicas, también el propio Sánchez con su tesis doctoral. El nuevo Gobierno ha abierto frentes, como la exhumación de Franco, y ha aprobado vía decreto ley varias medidas sociales, como la subida del salario mínimo, además de protagonizar una apretada agenda internacional que ha llevado a un presidente español a Cuba 32 años después. El Gobierno socialista ha tendido puentes con Podemos y ha intentado normalizar la relación con Cataluña, con hasta 22 reuniones sectoriales y muchos gestos, como la rebaja en la acusación de la abogacía del Estado del delito de rebelión a sedición. Pero eso no ha servido para aprobar los presupuestos. Las relaciones, además, se tensaban a finales de año. El Gobierno no aceptará que se produzca cualquier dejación de funciones, de persistir en su actitud un número suficiente de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se desplazarán a Cataluña. Voy a reconocerlos. Fue la primera sentencia de la causa general de la trama Kurtel la que precipitó el cambio de gobierno. Un día después de aprobar los presupuestos, Rajoy vio cómo se empezaba a hacer realidad una moción de censura contra él. Su marcha precipitó también su relevo en el Partido Popular después de 14 años en la presidencia. Os puedo decir que he dado todo lo que he podido, pero también que eso no vale nada comparado con lo mucho que he recibido de vuestra parte. Los populares se enfrentaron a unas primarias hasta ahora inéditas, con dos candidatos en la segunda vuelta, Pablo Casado y Soraya Sae de Santa María. Los compromisarios se decantaron hacia él, aunque en primera vuelta se había impuesto ella. Yo me comprometo con mi compañera Soraya Sae de Santa María a integrar a todo su equipo que ella o ellos estimen oportunos. Sae de Santa María dejó el Congreso y es ya consejera del Consejo de Estado. En el momento que vivimos, si nuestras instituciones no se ponen en valor, se ponen en riesgo y con ellas el futuro de nuestra democracia. 2018 ha sido el año del juicio de los seres y en el que vimos la caída de dos presidentas, una del Partido Popular, Cristina Cifuentes, por el caso Máster, la otra del PSOE, Susana Díaz, que ganó las elecciones pero no podrá gobernar. Eduardo Zaplana fue detenido y está en prisión. En la cárcel también está desde el 18 de junio Iñaki Urdangarín, que eligió la soledad del módulo de hombres de la cárcel de Brieva, en Ávila. Las grabaciones del comisario Villarejo volvieron a complicar el año a la familia real. Pero el 40 aniversario de la Constitución, esta vez sí, sirvió de reconocimiento también a don Juan Carlos. Una monarquía parlamentaria en el seno de una democracia que impulsó mi padre, el rey Juan Carlos I, de forma tan decisiva y determinante. La princesa Leonor ha debutado públicamente a los 13 años, igual que su padre. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Los reyes han estado en Perú, Nueva Orleans y Francia. Ella ha protagonizado la política europea desde 2018. La primera ministra británica, Theresa May, ha estado en el foco por las tortuosas negociaciones del acuerdo del Brexit y la fuerte oposición interna que ha sufrido. En Francia, Emmanuel Macron ha tenido que enfrentarse a las revueltas de los chalecos amarillos. Ha ocurrido en un continente que ha visto el auge de los populismos, como en Italia, donde los extremistas de la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas han entrado en el gobierno. Es una corriente que también avanza en Latinoamérica, con la victoria del radical Bolsonaro en las elecciones de Brasil. El continente americano ha sido noticia también por sus flujos migratorios, como las millones de personas que han huido de Venezuela o la gran caravana que ha atravesado México con la intención de llegar a Estados Unidos. Es una crisis humanitaria que un año más ha seguido en el Mediterráneo, con los gobiernos europeos incapaces de ponerse de acuerdo para hacer la frente. Muchos han seguido escapando de Siria, una guerra que ha vuelto a mostrar su lado más cruento, con ataques químicos sobre la población civil. Cerca continúa un conflicto al que no se ha prestado tanta atención. 16 millones de personas sufren hambruna en Yemen, por una guerra civil con la polémica participación de Arabia Saudí. Riyad también ha sembrado controversia, por el papel de su príncipe Salman en el asesinato del periodista crítico Khashoggi. En 2018 no todo ha sido conflicto. Las dos Coreas han retomado sus relaciones, con un encuentro histórico entre sus dos líderes. El norcoreano Kim Jong-un también se ha visto con Donald Trump, quien termina el año en una situación complicada. Su partido ha perdido la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, que vuelve a manos de los demócratas.